Aquí gordo, gordo, aquí, aquí bájanos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, aquí, aquí bájanos, aquí, sí, ya llegamos Gracias, gracias por el rey, ¿cómo te sientes? Vengo cansadito, vengo cansadito, pero ya llegamos Señores y señores Señores y señores, muy buenas noches, el día de hoy nos encontramos en nuestro reportaje de par de dos En uno de los lugares más concurridos del Nuevo Aradó, Tamaulipas, México, zonas alianas y circunvecinas del cuarto planeta del sistema solar mejor conocido El día de hoy vamos a hablar de los barriles De los bartender Ah, ok, de los bartender, pero ¿dónde estamos? Pues sí, ya tomaron, güey Estamos en barrile, estamos haciendo nuestro reportaje de los bartender El día de hoy estamos seguros que esto se va a divertir, va a aprender a hacer bebidas en su casa para que no tenga que pagarle otro güey que venga a ver las marcas a su vieja Exactamente, y si no quiere aprender, por lo más se las pistea, total que tiene Así que no se desconecten, señores y señores, de esta señal, frecuencia, onda, zarciana Porque, espérate, porque vamos a... ¿Otra vez, zarciana? Vamos a reportar, señor Vámonos Súbete Todos tomados de las manos cantando canciones de libertad Ser un genital Todos tomados de las manos cantando canciones de libertad Ser un genital Quiero tomar mucho en exceso y la cruda poder evitar Quiero viajar mucho en exceso para muchas viejas conocer Si pudiera tener todo en exceso Si pudiera tener todo en exceso Juan Alberto Lozoya Juan Alberto Lozoya Como en la comida china Oye carnal Dinos por favor que es lo que más te pide la raza aquí en Barriles Desarmadores, cucarachas, tequila sour y blue buster Desarmadores tengo en mi casa, cucarachas hay bastante Animal, de las bebidas, de las bebidas ¿Qué vamos a hacer ahorita carnal? Un tequila sour Vamos a hacer un tequila sour Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza y el dolor Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza y el dolor Y temonos ya la careta, ya sin fingir Nada que ocultar de cualquier forma De cualquier forma en la naturaleza Guardo, ya no tiene Que sabe, buena güey Carra, le hicimos un tequila sour Sí, sí es ¿Qué es lo que contiene el tequila sour? Contiene tequila, jarabe y limón Ahora vamos a proceder a hacer una bebida más Mi querísimo Rodolfo Otra de estas Oye, si no es el dip aquí, animal Digo, no dejamos lo que tú quieras, ¿ok? Bueno, la que sigue, limón Vamos a hacer una bebida más Bueno, otra, sí, no peguen No duele ¿Cuál vamos a hacer ahora, carnal? Un desarmador Un desarmador Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza y el dolor Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza y el dolor Más cerveza para la cabeza y el dolor Ok Probamos Probamos un desarmador ¿De qué era? ¿De cruz, o de qué era? Probamos un desarmador, carnal Sí, así es ¿Qué es lo que contiene el desarmador? Contiene boca y jugo de naranja Mira, coca y jugo de naranja Él está mal, a mí me aventó un palito ¿Eh? Mira Goloso Ahora, ¿qué vamos a hacer, carnal? Ahora vamos a hacer una cucaracha ¿Te han tocado la cucaracha con la lengua? No La, 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 la Vamos a hacer una cucaracha, señores Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza y el dolor Más cerveza para la cabeza Necesito decírtelo No, ¿qué es lo que hicieron? Oye, este, qué divertido nuestro reportaje Sí Todo sea por el sacrificio para ustedes, querido teleditorio Salud Carnal, ¿qué es lo que hiciste? Una cucaracha No, ayer Una cucaracha Oye, ¿la cucaracha cómo se toma? Prende el lumbre y con un popote ¿Quién se lo va a tomar? ¿Tú? Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza y el dolor Más cerveza para la cabeza Oye, Rudy Ah, no, es el Rudy Rudy, este para acá No juegues con juego Te vas a quemar, güey Yo pensé que las cucarachas eran malas No, fíjate, sabe buena, ¿verdad? Son buenas ¿Ahora qué vamos a hacer, carnal? ¿Con un blowbuster? No, ahora voy a ir a Huacayán